La doctora del hospital quiere hacer entrega formal en este momento de un aparato para laboratorio que es un contador hematológico, por eso el nombre de la cooperadora y de la comunidad porque nosotros siempre decimos que somos un éxito entre la comunidad y el hospital que hace entrega formal en este momento. Se trata de un equipo innovador, un equipo de última generación que lo que nos va a garantizar a nosotros en cuanto a los resultados de los análisis de sangre calidad, precisión y rapidez de cada una de las muestras que se analicen en este nuevo equipamiento. Esto forma parte del plan de innovación que se ha propuesto nuestro municipio en su plan de política de salud que lo que se quiere es tratar de ir brindando más y mejores servicios a la población de Maipú como realmente se lo merece. Este equipamiento que es costoso desde lo económico nos va a permitir ir mejorando poco a poco los servicios de salud en lo que se refiere a las prestaciones de laboratorio que realmente requieren los pacientes en nuestro municipio. Para nuestra parte desde la gestión de nosotros muy positivo porque nosotros estamos trabajando con instituciones que colaboran con el hospital, vemos ese empeño, ese esfuerzo esa gran solidaridad de querer colaborar con este hospital que lo único que nosotros hacemos en nuestra gestión es conducirlo pero todo lo que podamos, lo que puede enriquecer en lo que se refiere a servicios, a recursos humanos o a logístico que pueda venir a nuestro hospital para que después se vuelva la práctica en lo que se refiere a resultados para la gente, para la población que trate de cuidar y preservar la salud de ellos todo es positivo y bienvenido. Por eso que nosotros conjuntamente con el doctor Peláez con el subdirector de la institución nos encontramos más que alegres y felices de poder encauzarnos en esta política de salud que tiene una mira positiva y que realmente mientras se vuelque a la población en buenos servicios, para nosotros es bienvenido. Es un contador hematológico utiliza una muestra de sangre que se llama sangre entera que lo que hace es a esa sangre le va a determinar cuántos lóbulos rojos tiene cuántos lóbulos blancos tiene, qué tipo de fórmula tiene cuántos recuentos, el recuento de plaquetas la distribución de ese tipo de células de todos, de los rojos, de los blancos, de las plaquetas y bueno, lo hace en una forma muy eficiente también muy rápida ayuda mucho a lo que es el diagnóstico también como decía el doctor es de mucha tecnología también ayuda a mantener la muestra homogenizada o sea que esté mezclada para que eso es fundamental para la buena determinación y bueno, es lo que como todo innovar en algo más tecnológico ayuda así a lo que es el trabajo que uno hace nosotros de la parte del análisis clínico nos ayuda a tener un resultado más preciso para colaborar con lo que es el diagnóstico definitivo del paciente o sea, el análisis es una parte con lo que es el diagnóstico definitivo para llegar a la pronta resolución del diagnóstico de lo que necesita el paciente tanto si sea de una enfermedad o una patología como también de un control porque hoy en día se usa este tipo de análisis se usa para todo tipo de control la mayoría de los análisis de rutina o prácticamente todos los análisis de rutina lo involucran o sea, no es solo la calidad sino la cantidad que se hacen por día es el análisis que más se realiza se realiza a todo tipo de pacientes desde pediátricos hasta adultos en cualquier situación embarazados, controles gente con problemas de anemia bueno, abarca mucha patología que ayuda al control y al diagnóstico definitivo teníamos un equipo similar de menor calidad tecnológica digamos que no por ahí era más lo que se llama trabajo manual que teníamos que ocuparnos de cargar la muestra nos ayuda a lo que es el trabajo diario a lo que es la urgencia más que nada porque al uno poder cargar y que el equipo la realice ayuda a que uno pueda ir haciendo las otras determinaciones y bueno, principalmente ayuda un montón a lo que es la renovación tecnológica y también otra cuestión importante que se ve desde el laboratorio el tema de la cantidad de reactivo que se utiliza todas estas innovaciones hacen que la cantidad de muestra se pueda usar menor cantidad de muestra que es importante al momento de la extracción se pueda usar menor cantidad de reactivo que aunque los equipamientos como dice el doctor realmente es costoso con el tiempo se utiliza menor reactivo que lo que es otro tipo de equipamiento entonces nos ayuda a que a la larga el costo del equipo por determinación que se realiza sea menor que eso no es menor cosa porque con el tiempo se va como recuperando un poco ese gasto inicial que se realiza realmente agradecer a la cooperadora y a la gente que colabora porque realmente para el trabajo nuestro de todos los días es un gran aporte o sea, para nosotros y aparte también de las chicas que trabajan conmigo de las técnicas que también hacen las guardias y que están continuamente utilizándolo realmente ya está en uso el equipo y realmente es un gran aporte para lo que es nuestro trabajo de cada día Simplemente para agregar nada más el agradecimiento que le debo a la cooperadora a su presidenta a Mari Moreto y a todos los integrantes del equipo de la cooperadora que desde que nosotros hicimos nuestra gestión venimos conversando continuamente ellos están siempre atendiendo a algunas necesidades y están siempre pendientes de aparatología o de alguna otra necesidad que el hospital pueda realmente necesitar por eso yo aclaro que esto es un complemento y una gran ayuda que aparte lo tenemos desde ya de base desde nuestro municipio pero que esto significa un gran aporte de parte de una institución como la cooperadora y agradecerle también a la comunidad para que siga en forma consciente ayudando a esta cooperadora porque todo lo vuelca precisamente en una institución que es el único efector de salud que tiene nuestro municipio y que precisamente lo que trata es de manejar el cuidado y preservar el cuidado de la salud de toda la población de Maipú Sí, buenos días realmente, bueno contentos y agradecer a toda la comunidad que hace posible esto y que realmente bueno con el aporte de cada uno de los ciudadanos a la cooperadora del hospital se puede hacer la compra de estos equipos y que realmente lo que hace facilita o le da más precisión y rapidez a toda la parte del laboratorio para cuando viene un enfermo al hospital puedan tener resultados rápidamente y de ahí hace un diagnóstico de la enfermedad que tiene y bueno agradecer a la a la comunidad y a bueno y a la cooperadora que es el nexo para que puedan llegar los equipamientos los sillones y todos los tipos de equipamientos que se consiguieron también la señora Fava que trajo un carrito para llevar la comida bueno yo creo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y bueno y hacen posible que el hospital vaya mejorando con su equipamiento y bueno trabajar en conjunto y van trabajando con el director viendo a ver cuáles son las problemáticas que tiene el hospital y que ellos a través de los recursos que tienen pueden facilitar la compra de los equipamientos como se han hecho ¿no? aplausos 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 aplausos